Salve, pues nosotros somos compas de Jairo Tis y Cegados Acá andamos frente a las cámaras de Compa Paco Para enviarle los temas enévitos que entrenan en el repertorio Eso queda por nombre, El Pelón Dice y suena más o menos así Me alejé a la piel Ser sin pacto, ser mi cuerpo Por accidente encontré No sabía lo que iba a pasar Y eso jamás me lo esperé Claro que luché Por mi vida a pesar de aquel gran dolor Que se dio yo experimenté Dije a mi padre que saldría bien de esta Y sin querer le fallé Fue muy grande el dolor Y aún más para El Pelón Porque a él no le tocaba Y sin querer le tocó Un gran cambio en mi vida Mi familia ya no es la misma Desde que El Pelón ya no está Tienen bajo la autoestima Era bueno para el guante Pues el boxer era muy amante Aprendí a pelear desde que estaba chico Y a los que se le ponían en breve Les partían los hijos De mirada muy firme Muy tranquilo Al divertirse El morro no era así con cada Que sabe lo que traía No le gustaba lucirse Vámonos Fue muy grande el dolor Y aún más para El Pelón Porque a él no le tocaba Porque a él no le tocaba Y sin querer le tocó Un gran cambio en mi vida Mi familia ya no es la misma Desde que El Pelón ya no está Tienen bajo la autoestima Era bueno para el guante Pues el boxer era muy amante Aprendí a pelear desde que estaba chico Y a los que se le ponían en breve Les partían los hijos De mirada muy firme Muy tranquilo Al divertirse El morro no era así con cada Que sabe lo que traía No le gustaba lucirse Ahí quedamos saludazos viejo